Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez. Esta es la sesión número catorce. Sean todas y todos bienvenidos. Bienvenidos a los que ya se encuentran en la sala. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Oswaldo, bienvenido. ¿Qué tal? No me escucha. ¿Hola? Buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Buenas noches, sí se escucha. Ok, muy bien. Es que estaba preguntando ahí, creo que no me escuchaba. Oswaldo, ¿me escucha? Creo que no me escucha el compañero. Muy bien. Eh, habemos ya once en la sala. Vamos a apuntar por acá. A las nueve con tres minutos, once. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, Lizeth. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches, Carolina. Bienvenida. Lidia, Oswaldo, Catalina, Patricia. Gracias, profe. Claudia, Alejandro, tenía días de no verlo. Desde el fin de semana. Muy bien. Vamos a esperar por ahí. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Muy bien, vamos a comenzar a empezar entonces la clase del día de hoy, ¿verdad? Recordándoles, ¿verdad? Que, eh, ya el día de de ahora se les hizo por ahí mención, ¿verdad? De que no tendremos clase mañana, pero se van a desplazar para jueves y para viernes, ¿verdad? Así es que, eh, no se les va a olvidar el día de mañana, ahí es a sueto, y el día jueves, pues vamos a, a retomar las, la clase que no se dio el día, que no se va a dar el día de mañana. ¿Ok? Voy a compartir pantalla y me confirman si ven mi pantalla de presentación. Bienvenidos los que se la comentan. Bien. Permítanme un segundito. Eh. Vamos a iniciar entonces con la. Con la presentación siguiendo con la semana número. Cuatro, ¿verdad? Esta es la última semana, así es que ya estamos por finalizar. Esta es la sesión catorce, solo nos faltan dos días para culminar. El tema de hoy es buscar y reemplazar, ¿ok? Ese es el tema de la clase del día de hoy. Y el objetivo es lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Muy bien. Antes que nada me gustaría preguntarles a ustedes si ya han usado el método de de buscar y reemplazar en Excel, ya lo han usado. ¿Quiénes lo han usado? No. Yo no. Ok, los demás, eh, si pueden decirlo, participen y si no, pues lo escriben en el chat. No, profe, yo no sé todavía que es de qué se trata. Ok, excelente. Ahora que ya está todo en su lugar, puede empezar a asistar, ¿no? Exacto. Sí. Y en la sección, voy a decir, yo, tú, tú. Eres, tú, tú, debes ser, no, sí, soy yo. Eres, me llamó, porque ya fue muy amable, trató por interrumpirte. Muy bien. No lo conocen entonces, el, este procedimiento de, de, eh, buscar y, eh, y reemplazar, entonces, no, no, no la habían escuchado antes. Yo me recuerdo que lo había escuchado, pero no me recuerdo muy bien si lo he usado. Ok, gracias, Julio. Catalina, Oswaldo, Alejandro. Sí, profe, sí, lo he escuchado y lo he visto, pero nunca lo he puesto en práctica. Ok, gracias, Catalina. Jensi, Claudia. Oswaldo. Creo que no, profe, porque no sé si es el mismo de copiar y reemplazar. No, eso es copiar y pegar. Ah, pues no. Ok, excelente. Sí, ya lo he escuchado. Ok, Byron, excelente. Ok, bueno, entonces, lo vamos a conocer acá, no hay ningún problema. Una consulta, profe. Diga. No es la misma que se selecciona con tecla control B, buscar. Correcto. Son dos métodos distintos, Julio. Lo vamos a ver acá para que usted se recuerde, ¿ok? Y para los que no lo han visto, pues, obviamente lo vamos a practicar. No, control más B de bonito y el otro es control L para reemplazar, pero están en la misma ventana, ¿ok? Vaya. Para hacer una búsqueda rápida, bueno, realmente el método de buscar nos nos puede servir, obviamente, para eso, ubicar ciertos elementos que estén ubicados a lo largo y ancho de nuestras hojas de cálculo, ¿verdad? En nuestros libros. Entonces, cuando usted le dicen, imagínese que tiene una gran base de datos datos y usted necesita, por ejemplo, saber, digamos que usted es este parte de una empresa y usted está trabajando en el área de bodega y usted, cada vez que un empleado retira material o herramientas de la bodega, debe de proveer su código de carnet, su nombre, la herramienta y el tiempo estimado en el que lo va a usar, la fecha de salida y obviamente la fecha de ingreso nuevamente a la bodega. Entonces, alguien viene y le pregunta, mire, fulano o doña fulana, ¿verdad? Me gustaría saber cuántas veces ha venido en el día de hoy fulano de tal con el carnet tal. Ah, entonces usted, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer una consulta como a una base de datos a través de esto lo puede hacer, se puede hacer una búsqueda, ¿verdad? Entonces, puede mostrar, imagínese, le podemos decir la búsqueda de tal carnet, ¿verdad? Y que muestre, obviamente, ahí se va a ver de qué fecha. Esto lo podríamos hacer un poco mejor a través de filtros. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero, este, también está esta otra opción cuando tenemos grandes cantidades de información y realmente nosotros queremos ver el contexto de la información, es decir, qué es lo que se movió antes o después de cuando se retiró, por ejemplo, la herramienta tal de este carnet, ¿verdad? Entonces, dentro de este cuadro que ustedes ven a continuación, nosotros especificamos un texto de búsqueda y tenemos cuatro botones. Tenemos el botón de opciones que lo vamos a ver más adelante. Tenemos el buscar todos, que lo que hace es desplegarme una lista por debajo de esta ventana para mostrarme cuántas y cuáles son los diferentes lugares dentro de la, dentro de la hoja de Excel que coinciden con la palabra de búsqueda. También está el buscar siguiente. Este, lo que hace es buscar de uno en uno. Es lo que hace es movilizarse de una ubicación a otra y luego a otra y luego a otra conforme le vayamos pulsando el botón buscar siguiente. La opción cerrar, obviamente, cierra la ventana de buscar y reemplazar y el botón de opciones lo que hace es habilitar otras opciones de búsquedas para búsquedas avanzadas. Veamos. Cuando nosotros hemos escrito Excel lo que va a hacer es movernos a la hoja de la hoja o a la celda donde se ha encontrado el texto especificado. Si por el contrario, fíjense bien, lo que buscamos Excel no lo encontró, entonces nos va a mandar un mensaje de error diciendo Microsoft Excel no encuentra los datos de la búsqueda, obviamente, que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Caso contrario, si lo encuentro, obviamente, esto no va a ser el mensaje que nos va a proveer Excel al momento de que nosotros hayamos o no realizado una búsqueda, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Se logra comprender? Sí. Vean, eso es algo muy sencillo, es una búsqueda de elementos, ¿verdad? Eso es lo que estamos nosotros queriendo hacer, una búsqueda de elementos, ¿sí? Cuando usted se le pida, mire, búsqueme tal elemento de tal parte, pues entonces usted iba a tener la herramienta de Excel, ¿verdad? La herramienta de buscar y reemplazar para poder habilitar todo cuanto usted está buscando. Los elementos de búsqueda, obviamente, como les dije, van a ir saltando o nos vamos a ir moviendo cuando le demos buscar siguiente y cuando le demos buscar todos, cuando le damos clic en buscar todos, obviamente, nos va a aparecer una lista. Esa lista nos va a aparecer por debajo de lo que es la ventana de búsqueda, ¿sí? Sigamos. Entonces, las opciones de búsqueda que cuando nosotros le demos clic, por ejemplo, a opciones, entonces Excel lo que nos va a proveer, en este caso, va a ser de más opciones para realizar la búsqueda. Eso es lo que nos va a proveer Excel, ¿sí? Opciones avanzadas, ¿verdad? Yo le llamo opciones avanzadas, realmente, porque obviamente es un poco más minuciosa la búsqueda que se realiza cuando trabajamos con el botón opciones, ¿sí? Y esto es lo que vamos a ver cuando le damos buscar y presionamos el botón de opciones, ¿vean? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se logra comprender acá? Vean que las búsquedas o lo que va a aparecer como parte de la búsqueda son algunos otros elementos, por ejemplo. Vamos a ver, si ustedes se fijan en la parte superior, está siempre el comando, ¿verdad? Buscar. En ese espacio lo que usted va a hacer, ¿qué es lo que va a hacer ahí? Va a escribir nada más y nada menos, ¿verdad? Que la palabra que usted está buscando. ¿Sí? Es decir, por favor, mantengamos los micrófonos apagados, por favor. Gracias. Ok, entonces, si ustedes se fijan, ¿verdad? Contamos acá con los siguientes elementos, vean. Acá tenemos un elemento de sin formato preestablecido. ¿Eso qué quiere decir? Excel nos dice de que si la búsqueda la vamos a hacer sin formato, o sea, sin tipo de letra, tamaño de letra, sin efectos, sin negrita, cursiva, subrayado, sin ninguna de esas cosas, sin alineación. Pero si usted la quiere hacer con formato, entonces la pone acá. Porque va a ser más fácil ubicar. Si buscamos aquí dentro de aquí tenemos para buscar en este botoncito por hoja o por libro. Si le damos buscar acá, lo podemos hacer en este botón por fila o por columnas. Y el buscar dentro de lo podemos hacer por fórmulas y lo podemos cambiar aquí en este botoncito por otros dos que creo que se llaman valores y el otro es comentarios. ¿Ok? Entonces aquí podemos cambiar por tres opciones. Fórmulas, valores y comentarios. Si le damos clic a esta opción, lo que escribamos acá debe coincidir tanto en mayúsculas y minúsculas, la búsqueda. Y si se lo quitamos necesariamente no tiene que coincidir. Y el otro es coincidir con el contenido. Si usted aquí escribió la vaca da. Y hay otros, otras celdas dentro del ejercicio o dentro de la hoja que dicen la vaca da leche. Esas no las va a tomar en cuenta. Solamente aquellas que tengan. En lo que pusimos acá en buscar, lo tengan idéntico. ¿Ok? Cuando esté esta palomita habilitada. ¿Ok? ¿Sí? Otra cosa. Cuando estemos en buscar. Por lo regular esto no va a aparecer. Miren. ¿Sí? Esto que estoy marcando no aparece. Aparece cuando le damos clic a este botón y estas y estas marquitas. Señala a la izquierda. Miren. ¿Sí? Cuando señala a la izquierda aparece todo esto. ¿Sí? Todo aparece. Como está acá. Si le volvemos a dar clic a este botón. Nos vamos a mover. A esta misma ventana. ¿Bien? Vean los botoncitos. El botoncito. Las. Los dos. Los dos. Este. Caracteres que están después de la palabra opciones. Parecen ser mayores que. Pero en el otro. Son. Menores que. Miren. Vean. Si es. Menor que. Me va a mostrar todas estas opciones. Y si dice mayor que. Entonces solo me va a aparecer la opción de buscar. Y estos cuatro botones. ¿Se comprende? ¿Se ha entendido? Sí. Ok. Excelente. Muy bien. Sigamos. Necesito que alguien me ayude con la lectura de esta diapositiva. ¿Quién me ayuda? Yo. Ok. Carolina. Creo que dijo primero. Y después me ayuda Julio. César. Gracias. Bien. Ahorita. Dice. Dentro de. Dentro de. Nos permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja o en el libro completo. Buscar. Podemos elegir una búsqueda por filas o por columnas. Buscar dentro de. Selecciona si deseas buscar las fórmulas de cada celda o en sus valores que es lo que vemos desplegado en cada celda. También puede realizar una búsqueda en los comentarios de las celdas. Coincidir mayúsculas y minúsculas. Marca esta opción si deseas que la búsqueda concuerde con mayúsculas y minúsculas. Coincidir con el contenido de toda la celda. Excel encontrará aquellas celdas que coinciden en su totalidad con el texto buscado. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta con alguno de los elementos que acabamos de ver en la en la en la en la ventanita esta. Verdad. Y aquí está la explicación. Sí. Preguntas. Dudas. Lisset tiene la mano levantada. No sé si va a hacer alguna pregunta. No, profe, era para leer. Ahorita todo está bien. Ok, gracias, Lisset. Muy bien. Entonces. Diga, Julio. Perdón, profe. Y en el área en el bueno en el botón botón creo que es que dice formato. Me imagino que es como para poner general y todo eso. No, ya vamos a ver aquí para que usted salga de duda. La parte del formato lo que hace es que podemos nosotros, por ejemplo, aplicarle algún elemento de lo que estamos buscando que coincida con una grita concursiva o subrayado o o con algún color de fondo. Ya lo vamos a ver para que ustedes. ¿Cómo se llama? Se den cuenta de qué es lo que encierra la parte de formato. Ah, bueno, gracias. Finalmente, como les decía, realizamos una búsqueda dándole clic en buscar siguiente para encontrar cada coincidencia en un orden especificado. Y si le damos a buscar todos, obviamente nos va a aparecer una lista. Con los resultados de la búsqueda. ¿Ok? Lisset, me haría el favor de ayudarnos con la lectura de esta y de la siguiente lámina. Y Julio César me ayuda con la siguiente. Perdón. Ayúdame con esta. Carácter es comodín en Excel. Opcionalmente puede utilizar carácter es comodín en tu búsqueda. Utiliza el símbolo interrogación, signo de interrogación para indicar un solo carácter desconocido. Por ejemplo, al especificar el término de búsqueda GR, bueno, gracias, se encontrarán las palabras gracia y grecia. Ah, muy bien. Esto lo iba a dejar de lectura, pero lo vamos a dejar así para que ustedes después lo prueben. Prueben esto. Esto se puede hacer con el ejercicio que les voy a dar. Julio César nos ayuda con este. Sí, profe. Otro carácter comodín que podemos utilizar es el símbolo asterisco para indicar varios carácteres desconocidos. Por ejemplo, al especificar una búsqueda como ante, se encontrará todas las palabras que comiencen como ante, sin importar lo que siga. Esto retorna resultados de búsqueda como anterior, antebrazo, antecedentes, anteriormente, antesala, etcétera. Muy bien, gracias. Bueno, anótese esta parte, miren, solo voy a explicar esto. Si ustedes ponen la palabra ante y luego le ponen el asterisco, sí, como parte del comodín, lo que va a pasar es que va a buscar todas las palabras que comiencen con la palabra ante, sin importar lo que siga después. Entonces, por ejemplo, ante, rior, miren, ven, el asterisco y vean esto. El ante es esto y el asterisco sería rior. Aquí, ¿qué sería? Ante, brazo. El asterisco, ¿quién sería? Brazo. Ante sería esta palabra de aquí. Y sedente, ¿quién sería? El asterisco. El asterisco. Ante sería la palabra anteriormente y el asterisco sería riormente, miren. Ante, de antesala y el asterisco sería sala, miren. Sala. Sí, esta es una, podemos usar este comodín para buscar, ¿verdad? O pueden usar el comodín anterior que vimos, que era del signo, el signo de, de interrogación. Que lo que hace es que busca palabras que coincidan con, que inicien con gr y la c y la i y la a Después de una, de una letra que se desconoce. Entonces, aquí sería gracia, grecia, gricia, grocia y grucia, por decir algo. Entonces, pero en un enunciado prácticamente podríamos encontrar la palabra gracia y grecia, ¿verdad? Por ponerle un ejemplo. Entonces, esos comodines ustedes los pueden ver, utilizar más adelante. Eso no lo vamos a practicar acá, pero para que ustedes vean que sí existen esos elementos. ¿Me ayuda alguien con la lectura de esta lámina, por favor? Reemplazar. Vamos, ya vimos buscar, ahora vamos con reemplazar. Lidia. Sí. Reemplazar información. El comando reemplazar nos ayuda a buscar y reemplazar texto o números dentro de nuestras hojas de Excel. Al igual que el comando buscar, este comando es parte del menú de opciones del botón buscar y seleccionar. Ok, gracias. Esto lo vamos a buscar en inicio, en la sección de buscar y seleccionar. Miren, ahí hay un botón donde lo vamos a encontrar. Y en el cuadro de diálogo buscar y reemplazar, seleccionar la pestaña reemplazar y vamos a ver esto. Igual que el anterior. ¿Qué es lo que difiere acá? Lo mismo. Cuando usted abra buscar, reemplazar, esto que estoy marcando no le va a aparecer. Miren. Sí, esto no le va a aparecer a usted. Solo le va a aparecer esta parte, esta, este botón y todos estos botones de acá abajo. Pero en esta vista aparecen así porque vean los botoncitos estos. Tienen la misma funcionalidad en buscar. Sí. Sí. Estamos. Así que, ¿qué es la única diferencia aquí en reemplazar? Que se busca algo para reemplazarlo por otra palabra. ¿Sí? Si en buscar solamente nos dice dónde están ubicados los elementos de búsqueda, en reemplazar lo que hace es que además de buscar, toma esos valores y los reemplaza por lo que escribamos en el campo, o reemplazar con, ¿se comprende esta parte? Sí. Ok, Lidia, gracias. Catalina, muy bien. ¿Los demás? Sí. Sí. Ok, Doris. Es campeón. Muy bien. ¿Quién es Galaxy A30? Creo que sí. Gracias, Carolina. Ok. ¿Quién es yo? Ah, Miriam. ¿Verdad, Patricia? Está bien silenciosa ahora. ¿Verdad? Muy bien. Miriam le voy a poner porque si no, no doy con... ¿Verdad? Muy bien. Ok, miren, está bien, no hay ningún problema. Está lento, sí, me imagino. Muy bien. Entonces, si ustedes se fijan, la ventana de buscar y de reemplazar casi no tienen diferencias. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Cuál es la única diferencia? Que aparece la palabra reemplazar con, en la pestaña. En la pestaña reemplazar, ¿verdad? Vaya, vean que eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿verdad? Muy bien. Ya no explico esto porque lo explicamos en una lámina anterior, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿quién me ayuda con esta? Doris. Sí. Gracias. Buscar y reemplazar. Buscar y reemplazar. En el cuadro buscar, ingresa el texto que quieres localizar y en el cuadro reemplazar, con ingresa el texto con el que será reemplazado el texto encontrado. Además, puedes pulsar el botón opciones para especificar algunos criterios adicionales de búsqueda. Muy bien, entonces, vean, ya lo vimos, estamos viendo en buscar, ¿verdad? Y es casi el mismo proceso. La única diferencia es que en la búsqueda hacemos eso y en el reemplazo, además de buscar, hacemos un cambio, ¿verdad? Entre lo que, entre lo que se busca, con la palabra del campo reemplazar todo. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Por último, una vez especificados todos los parámetros de búsqueda y de reemplazo, vamos a poder buscar, pulsar el botón reemplazar todos para hacer un reemplazo al mismo tiempo de todas las ocurrencias encontradas. Cuando hablo de ocurrencias, me refiero a todos los ítems encontrados en la búsqueda. Ahora, si obviamente usted desea reemplazar de uno en uno, obviamente usted puede ocupar reemplazar siguiente para ir haciendo el reemplazo de uno en uno, ¿verdad? Entonces, eso sería prácticamente lo que corresponde a la teoría. ¿Preguntas? ¿Alguna preguntita? No. No, profesor. Ok, excelente. Les estoy compartiendo en el chat de Zoom, ¿verdad? Correcto, pero obviamente quien me mandó la palabra, Julio, eso es cuando hacemos una búsqueda, lo que usted me mandó, cuando hacemos una búsqueda, perdón, donde tenemos palabras, tenemos texto, ¿sí? Ok, como no, como en su hoja está en blanco, no va a hacer ninguna búsqueda. Ok, Oscar. Ok, profesor. Muy bien. Vamos entonces, le voy a, voy a abrir mi archivo de Excel, permítanme un momento. Lo voy a abrir. Y ahorita les comparto pantalla, permítanme. Ok. Ok. Ok, ¿me confirman si ven mi pantalla? Sí, profe. Sí. Ok, excelente. Ya lo descargaron, descárguenlo y ábranlo en la hoja 1, por favor. Bueno, descarguémoslo, abrámoslo y me esperan en la hoja 1. Los que ya lo descargaron y ya están en la hoja 1, me ponen hecho, la palabra hecho en el chat. Ok, Jensi, gracias. Catalina, Julio César, muy bien. Sí, lo mandé en el chat también, Miriam. Busqué arriba de los comentarios de sus compañeros. Ok, Doris. Wendy, Patricia me mandó listo. Ok, excelente, muy bien. Vaya, voy a explicar antes de que hagamos la práctica, de que haga la demostración, perdón, lo siguiente. Lo que tengo yo acá es una, vamos a hacer una simulación de búsquedas, ¿sí? Y también unas cuantas simulaciones de reemplazar, ¿sí? Asuma de que usted tiene una hoja de cálculo, ¿verdad? Con mucha información, ¿sí? Con mucha información y esa información, ¿verdad? Conlleva a que usted realice algunas búsquedas, como lo necesaria, ¿verdad? Yo no le puedo poner ahorita, digamos así, casos específicos porque aquí, bien hay, por ejemplo, estábamos hablando, ¿verdad? De algunos tipos de trabajo que ustedes tienen, ¿sí? Dependiendo de los trabajos que ustedes tienen, no puedo hablar específicamente, pues podríamos tener una nómina de pagos o podríamos tener un inventario, ¿sí? Estamos. No sé qué digan ustedes. Un listado de pacientes, un listado de empleados, no sé, como les digo, las distintas ocurrencias que se pueden dar pues va a depender principalmente del área en el que ustedes, en el que ustedes estén trabajando, ¿ok? Entonces, yo acá les, vamos a practicar, ¿verdad? Hacer algunas búsquedas, pero también vamos a hacer algunas, ¿cómo se llama? Reemplazos para que ustedes conozcan y vean, ¿ok? Entonces, en otras palabras, el Excel que tenemos a continuación, nada más nos va a servir como un referen, un referen, una referencia, perdón, de cómo se hace la búsqueda y cómo se hace el reemplazo. ¿Estamos? Bueno, tenemos acá, solamente quiero que me confirmen algo. Ubíquense arriba de gracia y debajo de columna y verifiquen y escriban ustedes la palabra en la celda maría, pero en minúscula, todo, y con acento en la I. Hagámoslo, por favor. En estas dos posiciones, miren. Hagámoslo. Es lo primero que les voy a pedir que hagan. María con I tildada. ¿Ya? 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 Ok, listo, gracias, Julio y Wendy, excelente. Muy bien. Lo primero que vamos a ver ahorita es cómo invocar el método para buscar y reemplazar, ¿sí? Hay dos formas para hacerlo, ¿sí? Ok, la primera forma, ¿sí? Está en la siguiente ubicación. Siga las flechas, por favor. Primero nos tenemos que ir a, al menú o cinta de opciones, inicio. Luego de inicio nos vamos a ubicar en un grupo de comandos llamado edición, para lo cual vamos a ubicar el comando buscar y seleccionar. Cuando hayamos hecho eso, le vamos a dar un clic, ¿vean? ¿Sí? Le vamos a dar un clic a ese botón y vean que se va a desplegar esta lista de opciones, ¿sí? Vean las primeras dos. Se llaman buscar y reemplazar. Pero ambas abren la misma ventana. Solo que miren esto. Buscar. Me abre la pestaña buscar. Y reemplazar. Me abre la pestaña reemplazar. ¿Vean? Pero si ustedes se fijan, ¿están en qué? ¿En la misma? ¿En qué están? En la misma ventana. Muy bien. Miren, si le doy buscar y le doy clic acá, desaparece esto. Y a este, si le doy clic, aparece. Miren. ¿Vean? ¿Sí? Esa es la primera forma. La segunda forma es para invocar, buscar, control V. Miren. Control V, perdón. Control V. Control V de bonito. ¿Sí? Control V de bonito. Y para reemplazar, control L. Miren. Pero también están en la misma, ¿vean? ¿Sí? Así que usted invoque, control V. Para buscar, pero si quiere reemplazar de una sola vez, solo se cambia de pestaña. Miren. Bien bonito, ¿eh? ¿Ve? ¿Se comprende? Sí, profe. Y hay otra forma de buscar con, eh, aparte de control L. ¿Por qué no me sale esa? Control L no le sale. No, me sale. No, me sale crear tabla, dice. No, crear tabla es control Q. Qué raro. Revise bien. Sí, control L le estoy dando. Permítame. Qué raro. Pero le tendría que dar con control L. Pero igual, si no, con control V sí le funciona el de buscar. Sí, eso sí. Vaya, entonces a la par, en la misma, en la misma ventanita, ¿ve? Está reemplazar, ¿ve? Sí. Miren, me sigue escuchando entrecortado. Qué raro. ¿Alguien más que me escuche, que no me, no me esté escuchando bien? ¿Alguien más? No, profe, todo bien. Ok, revise su conexión, Miriam. A veces suele tirar algún mensaje de bajo nivel de internet. Y entonces puede ser que por ahí le esté fallando el internet. Si no, recuerde que al final yo le pongo, les pongo el enlace para que puedan entrar a, a esta, a videoclase que queda grabada, ¿verdad? Esta está siendo grabada. Muy bien, vamos a hacer una prueba, ¿ok? Vamos a, por favor, este, para evitar que yo esté gritando, ¿verdad? Ahí me hacen el favor de, de mantener apagado el micrófono y ya cuando vayan a participar, pues lo abren y lo vuelven a apagar después de participar, por favor. Vaya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir, primero vamos a entrar a la ventana, pero en la zona de buscar, miren. Ahora vean lo que vamos a hacer. Vamos a buscar la palabra o la frase, ¿verdad? Hola, miren, así, escríbala con mayúscula inicial, así como lo estoy colocando yo. Hola. ¿Ya lo hicieron? Sí, profesor. Ok. Ahora vean lo siguiente. Vean dónde está el cursor ahorita. El cursor está aquí, miren. Cuando yo le dé buscar, siguiente, va a tratar de ubicar el primer hola que esté más cerca. Miren, veamos. Miren. Pero obviamente de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, vean, encontró un hola. Si le doy siguiendo, encuentra otro. Miren, aquí va de hola en hola, ¿sí? Pero, ¿qué tal si ahora le doy buscar todos? Miren lo que sucede. Me aparece esto. Yo lo puedo hacer más grande, miren. Veniendo al borde y cuando se convierte en doble flecha, hacerlo más grande, miren. ¿Cuántas olas tiene mi libro? A ver. ¿Cuántas olas tiene? Quince, miren. Quince. ¿Ustedes cuántos tienen? Quince. Ok, excelente. ¿Se entendió cómo hacemos la búsqueda? Sí. Y vean lo más interesante en la lista. Ahora vean lo más interesante en la lista. Si yo me vengo a cualquiera de estos elementos que están acá, ¿ven? Si yo le doy clic, me lo resalta, miren. ¿Ven? Se mueve, ¿ven? ¿Sí? ¿Estamos? Me dice la hoja, miren. Como yo en opciones le he dicho hoja, pero qué tal si le cambio al libro y le doy buscar todos. Ahora me salen cuarenta y ocho, miren. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que desde aquí hasta aquí son hoja uno. Desde aquí hasta acá son hoja dos. Y acá, hoja tres, miren. ¿Sí? Ustedes el último no lo van a tener porque yo sí tengo habilitada la hoja tres. Entonces tendrían que ser cuarenta y siete. ¿Lo pudieron hacer? Catalina, ¿a usted le funcionó? Sí, ya lo tengo, cuarenta y siete. Ok, regresamos del libro a hoja y le volvemos a dar buscar, miren. Y nos vuelve a dar quince, miren. Aquí, como les digo, miren, si le dan buscar por filas o por columnas, ahí ustedes verán. Si ustedes lo buscan por fórmula o por valores o por comentarios, ahí ustedes lo van a seleccionar. Si quiera que coincida mayúsculas y minúsculas con lo que está acá, le dan clic y si no, se lo quitan. Que coincida con toda la frase. Vaya, por ejemplo, este. Por ejemplo, acá hay un hi, how are you, ¿sí? Si yo le digo coincidir con el contenido de toda la celda y le doy buscar todos, solo hay uno, miren, ¿sí? Pero, ¿qué tal si se lo quito y le doy buscar todos? Me vuelve a aparecer este elemento así. Sí, pero imagínense que yo le cambio acá al otro que tengo por ahí, que es how are you, ¿sí? ¿Vean? Me da siete. Si le digo coincidir con el contenido, me da seis. ¿Por qué me daba siete? Porque me incluía este, miren, el que dice hi al inicio. Me incluye hi, ¿por qué? Porque después dice, how are you. Pero si yo le doy coincidir con el contenido, me va a dar solamente seis. Y no me va a incluir este que está acá. ¿Se comprende? Sí, profe. Muy bien. Lo de formato, vean, ahí Julio César estaba preguntando. Aquí nosotros le podemos dar una búsqueda, por ejemplo, la muestra, que es esto. Podemos buscar los que estén alineados, horizontal o vertical, que tengan una fuente, una negrita, un estilo o un tamaño, que tenga borde, que tenga relleno, etcétera. Todos estos elementos pueden cumplir la búsqueda, miren. ¿Sí? Yo le voy a dar aquí cancelar porque no lo vamos a ocupar. ¿Vean? O podemos elegir un formato, ¿sí? Un formato podría ser de alguna celda que esté por ahí, vean, como vista previa, ¿sí? Le vamos a dar cancelar acá. Muy bien, vamos a hacer una práctica rapidito, ¿vean? ¿Sí? Hagamos esta que está acá, por favor. Ustedes van a hacer lo siguiente, miren. Van a buscar la palabra consejo y me van a decir cuántas palabras hay. Pero como aquí esta palabra es para que ustedes entiendan la que están buscando, si les sale siete, por ejemplo, en la búsqueda, ustedes le tienen que restar uno. Entonces, aquí diría seis. Si cuando busquen Grecia les sale once, como aquí está uno, tienen que restarle uno. Aquí van a poner diez y así sucesivamente acá. ¿Ok? Y aquí también quiero que hagan lo mismo. Miren, primero van a buscar la palabra libro y me van a decir cuántas palabras hay. Siempre recordando que hay que restarle uno, ¿verdad? Y por último, a la palabra libro lo van a reemplazar con book. A la palabra dime con tell me y a la palabra María minúscula con Marta. ¿Ok? Hagámoslo, por favor. El que vaya terminando me va poniendo ok en el chat. ¿Ok? Veamos. Hagámoslo, por favor. Buscar. Buscar. Verdad. ¿Verdad? Gracias. 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 ya terminaron. Muy bien, les voy a compartir ya la solución del ejercicio y me confirman quienes tienen los mismos valores. Aquí están, vean. A ver. Porque a mi consejo me daba que no había ninguna. Revisen si cuando le dio buscar estaban habilitadas estas opciones, vean. Revisen. Sí, coincidieron, Patricia. Excelente. a ver quien más le dio con los valores Jaime salió una más tiene que ser le restó la de aquí sí porque tengo tengo ocho no tengo nueve tengo nueve si le resto una me quedan ocho a mí también me da igual ah sí ocho es perdón vamos a revisar fíjense que tengo dudas con esta hi vamos a buscar todas pero espérense permítame tenemos que ser solo es la palabra hi tenemos que venir a opciones darle primero coincidir con mayúsculas y coincidir con el contenido vean entonces es seis revisan si así me salen seis lo que pasa es que cuando hacemos la búsqueda acuérdese que hay algunos hay algunas celdas que tienen por ejemplo si se las quitamos tenemos un hi how are you y un hi how are vean y solo estamos buscando los que coincidan con hi entonces tenemos que darle coincidir mayúsculas y coincidir con el contenido entonces nos va a dar seis sí sí preguntas bueno por acá les dejo un ejercicio este es un ejercicio si ustedes lo quieren lo quieren realizar verdad acuérdense que no es no es obligación pero quienes lo puedan hacer ahí se los comparto en el chat de de whatsapp verdad para que ustedes puedan revisar por ahí verdad los diferentes elementos ok preguntas no muy bien entonces por ahí en el chat también les estoy compartiendo la asistencia del día verdad así es que no se les va a olvidar dejar marcada la la asistencia antes de retirarse verdad y también pues les estoy colocando la presentación de la clase del día de hoy en unos minutos pues les estaría colocando lo que es la el video verdad para que ustedes lo tengan ahí en su el enlace para que ustedes puedan revisarlo recuérdense que el día de mañana no vamos a tener clase entonces se desplaza el jueves y vamos lo que vea lo que nos tocaba ver mañana lo vemos el jueves y lo que nos tocaba ver el jueves lo vemos el el día viernes verdad así que solamente nos faltan dos días verdad así que esto ha sido todo por el día de hoy ahí se quedan con la tarea si la pueden realizar y me mandan captura al grupo de whatsapp ok sin más nos quedamos hasta acá disfruten el día de mañana porque es asueto ojalá que no les vaya a tocar trabajar y por favor avancemos con los laboratorios de la plataforma de inglés corporativo verdad para que no me les vayan a llamar la atención el día viernes tiene que estar finalizado el examen de fin de curso y los tres laboratorios de esta semana y no tienen que deber nada ok bueno gracias bueno se cuidan bendiciones y feliz noche nos vemos el día jueves bendiciones gracias igual buenas noches feliz noche gracias gracias